Ella no duerme, pensando en todo lo que le hice yo La rompí en ese colchón, ella siempre quiere verme Me grita cuando duro yo le doy, le meto con presión Lleva este pelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeh, 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 esta noche de rechura Yeh, 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 te gusta duro mami chula Lleva este pelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeh, 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 esta noche de rechura Yeh, 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 te gusta duro mami chula Yo sé como tú disfrutas, cuando te como la fruta Hasta que no ve el mojadero, no me le despego y se pone de puta Yo le doy como le gusta, por eso es que la tengo futra Soy el que la vendo conmigo, ella está segura Mami, tú sabes que yo quiero estar contigo Me gusta tu expresión cuando te digo Que me prendo pero solo contigo Yeh, 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 yeh Mami, tú sabes que yo quiero estar contigo Me gusta tu expresión cuando te digo Que me prendo pero solo contigo Llévasete el ojo, ponete en posición y que vibre la habitación Esta noche de rechura, te gusta duro mami chula Llévasete el ojo, ponete en posición y que vibre la habitación Esta noche de rechura, te gusta duro mami chula Y si tú quieres de maldad, te guarda de maldad, olvídate que eso va pa' allá Y si tú quieres vamos allá, que te paso a buscar, donde quieras te la voy a echar Ella no duerme, pensando en todo lo que le hice yo, la rompí en ese colchón Ella siempre quiere verme, me grita cuando duro yo le doy, le meto compresión Llévasete el ojo, ponete en posición y que vibre la habitación Esta noche de rechura, te gusta duro mami chula Llévasete el ojo, ponete en posición y que vibre la habitación Llévasete el ojo, ponete en posición y que vibre la habitación Llévasete el ojo, ponete en posición y que vibre la habitación Esta noche de rechura, te gusta duro mami chula Cuando la inteligencia vence el orgullo, predomina el amor, amor Es parte de tu rubio lindo, el mayor clásico de los clásicos Me fui en película